Es así, Santiago Butini circulaba con su motocicleta junto a un primo que circulaba en otra y fueron encerrados, según lo que cuentan los testigos, y también lo que muestran algunas de las cámaras de seguridad de la zona, por una camioneta que aparentemente sería una EcoSport roja. Estas serían las imágenes, como decía, que han tomado algunas de las cámaras de los vecinos de la zona. Pero este hombre se dio a la fuga. Es finalmente que Butini choca contra el acoplado de un camión que se encontraba estacionado y pierde la vida en el lugar. Por eso ahora los familiares, amigos, se han reunido en este lugar de Coquimbito o Maipú, en esta esquina justamente donde ocurrió el accidente, en esta esquina de la calle Urquiza, para pedir justicia y que aparezca la persona que fue culpable. Porque tampoco se trata de andar así por la vida, ¿no? Chocando, matando y huyendo. ¿Qué tal, Tina? ¿Qué tal, Gustavo? Son los papás. Buenas noches. Buenas noches. Sí, nosotros nos concentramos acá pidiendo justicia por mi hijo, que tiene que aparecer el culpable, que lo dejó tirado, chocándolo a propósito porque lo podía haber evitado, pero lo chocó y lo dejó tirado como una bolsa de residuos y huyó. Queremos justicia por él. Este hecho ocurrió el 9 de marzo. ¿Desde ese día a la fecha han podido recabar alguna información, Gustavo? Y mirá, esta mañana nos llamó el abogado y nos dijo que realmente la fiscalía había incautado la camioneta, la ECO, pero no al tipo este, al individuo este que mató a mi hijo. ¿Pero hay alguna presunción de quién es la camioneta, dónde estaba, dónde se la halló? No, eso está todo, trabaja la fiscalía y ellos son los que no nos dan los datos de eso porque están en secreto de sumario. ¿Qué moto tenía su hijo? ¿Venía a alta velocidad? No, no venían a alta velocidad, venían con el primo, venían justamente de festejar el cumpleaños del hermano. ¿En los semáforos? En los semáforos de, ¿cómo se llama? De Mitre. Gustavo. Se encuentran con la camioneta de esta ECO Eposport, sí, sí, decime. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches. Aquí Giselle Julián desde el estudio, los saludamos a los dos. Buenas noches. Hola, Gustavo. Ahora, esta mañana te dicen que ya tienen la camioneta, ¿te dieron algún dato más de dónde la encontraron? No te pido que digas el nombre, pero ¿te dieron el nombre de algún propietario? Imagino que uno, ante este dolor, intenta indagar un poquito más. ¿Qué sabés? No, no le dieron ni un dato al abogado. Mi abogado fue, bueno, y me pasó ese dato nada más, que habían incautado la camioneta solamente. No me dio nombre del individuo, de nada. Que estaban trabajando en el caso y, bueno, que ya se habían llevado la camioneta para la pericia. ¿Sería de la zona la camioneta? Claro, lo sacaron del domicilio. ¿De dónde? De acá, de este barrio. ¿Qué barrio es? Castañeda. Castañeda, aquí en Coquimbitos. O sea, muy cerca de donde fue el accidente. Claro. A, qué sé yo, 500 metros de acá. ¿No saben si era una camioneta robada? No, no tenemos idea. No, no, no tenemos idea. Coincide, creo que, con el titular. No sé, como está en secreto de sumario, lo maneja la fiscalía y el abogado solamente le han dado ese dato. Bien. Bueno, gracias, Silvia. Obviamente vamos a estar atentos. A Gustavo, recién escuchábamos a su mamá también. Digo, por ahí pensaba, mientras los escuchaba hablar, digo, de algunos vecinos de la zona, quizás hoy viéndolos en pantalla, que puedan aportar, ¿no?, algún dato, algo que en esa noche hayan visto y demás, bueno, para seguir sumando y, bueno, tratando de dar con esto, con lo que ustedes piden, que es justicia. Claro, pero sí, los vecinos han aportado muchísimo material. ¿Sí? Es más, ellos nos han ayudado muchísimo con los materiales y está todo en fiscalía, en el expediente. Bien. Bueno. Así que está todo en secreto de sumario. Gracias a los vecinos nosotros pudimos recaudar muchísima información. ¿Pero hay algo que puedas contar, Tina? El vehículo. ¿De ese material? El vehículo del... ¿Cómo? ¿Hay algo que puedas contar de eso que aportaron? Y lo que se sabe, las cámaras, el... que anoche, ayer justamente a las 8 y 20 sacaron la camioneta del domicilio, pero este individuo no estaba y no aparece. Y nosotros lo que queremos es que aparezca este tipo. ¿Habría ido solo manejando? No. ¿La esposa es cómplica? ¿Iba con la esposa? Sí, así dicen que iba con la familia, con la esposa. ¿Son conocidos? Porque, bueno, estamos hablando de un lugar chico, Coquimito es un pueblo. ¿Son conocidos suyos? ¿Tienen algún conocimiento de alguien que tenga esa camioneta? Nosotros no, o sea, no tenemos... o sea, lo conocemos, pero no sabíamos que tenía esa camioneta ni... o sea... Bien. ¿Resumen quién es? Claro, se presume quién es, pero no podemos decir nada hasta que no hace... salga la pericia. Claro, para no torpecer la investigación. Digamos que la fiscalía trabaje en el nombre y no podemos dar... sí, porque está en investigación. Obvio, totalmente, se entiende. Podemos dar nombres solamente hasta que la fiscalía realmente trabaje tranquilo y, digamos, tranquilo y ligero también, porque si no se puede llegar a dar a la fuga. Totalmente, no entorpecer, no entorpecer nada. Por eso que nosotros hacemos la manifestación para que esto se apure, que el fiscal que tiene la causa trabaje lo más tranquilo y ligero posible. Muy amable, muchísimas gracias, Gustavo, Tina. Y la cantidad impresionante de gente que se ha reunido en esta esquina, como decía, son vecinos, amigos, gente de la zona. Coquimbitos es un pueblo, aquí se conocen todos y por eso quizás fue fácil reconocer al menos el vehículo. Habrá que ver ahora cómo continúa la justicia, la investigación y si se puede dar con quien fue el chofer, el conductor, quien hizo la maniobra para que Santiago Butini terminara entonces en el piso, chocando primero y en el piso después, perdiendo la vida en el momento. Justamente en esta esquina de calle Urquiza, en la calle Urquiza y 14 de mayo, es el lugar donde ocurrió el accidente. Adelante ustedes, muchas gracias.